este es el ford mustang 2016 un coupe deportivo americano y emblemático en todo el mundo desde su nacimiento en 1964 rompió esquemas al llevar el concepto de un deportivo inglés con el cofre largo y el habitáculo echado hacia atrás a suelo americano utilizando los componentes de un sedán familiar del cual probablemente te acordarás el ford falcon tanto ha sido su éxito que 50 años más tarde sigue en producción otras compañías quisieron robar un poco de la atención que recibía este primer pónica así que dos años más tarde de su introducción el brolet de vela el camaro archirrival más odiado y otros dos años más tarde 2 haría lo mismo con el talento hoy en día estos tres emblemáticos autos americanos siguen enfrentándose a muerte así que decidimos aprovechar el lanzamiento de la más reciente generación del chevrolet camaro y reunirla con las del port mustang y del doge challenger para definir cuál es el mejor de una vez por todas este es el rival a vencer háganle como ustedes quieran ese de allá es un cadillac ats disfrazado de muscle car y este es un mercedes clase de hace tres generaciones que lo disfrazaron también de muscle car este es el bueno este coche se acaba de enterar hace apenas unos años que es que la suspensión independiente atrás existe tengo caja de 8 tengo un motor más grande que este es el más ligero de todos y tiene suspensión magnética este es el nuevo rey de los muscle cars permítanme pero podrán decir de suspensión de lo que ustedes quieran pero aquí tenemos 485 caballos de fuerza tienes 485 caballos pero pesas más pesas dos toneladas nosotros pesamos 1600 kilos pues no me importa porque aún así tenemos 475 libras-pie de torque de un gigantesco motor de 6.4 litros pero es un camión es enorme de este es mucho más ligero vamos a ver ahora sí cuál va a ser el ganador a ver si es cierto que le pegan al port mustang 2016 vamos a ver de qué lado más calaiguana y amigos el camaro es el nuevo rey de los muscle cars acuérdense de lo que les digo por supuesto que no este mustang tiene el motor v8 5 litros llamado coyote por la marca que entrega 435 caballos y 400 libras-pie de torque además podemos escoger entre una transmisión manual o una automática en este caso estamos con la manual ambas son de seis velocidades y bueno tenemos una impresionante variedad de motores por si no quieres este v8 yo no encuentro ninguna razón digo si tienes el dinero para comprarte un coche de estos definitivamente vale la pena ir por el motor más grande pero bueno tenemos una opción de seis cilindros 3.7 litros aspirado naturalmente y también tenemos el cuatro cilindros viturbo ecoboost que ya también probamos en autocosmos y es divertidísimo este motor v8 que puede ir hasta las seis mil quinientas revoluciones tenemos muy buenos frenos la caja es una verdadera delicia este definitivamente es el rival a vencer digan lo que digan los frenos también son muy buenos coche está bien balanceado tenemos una suspensión suave sí pero que de en la pista se comporta súper bien además tenemos modos de manejo un modo deportivo un modo normal para la nieve qué bueno nos van a ayudar muchísimo para divertirnos con seguridad dependiendo de la situación en la que nos encontremos la realidad es que yo creo que el camaro es el coche que debe ganar porque es más nuevo es más ligero pesa mil seiscientos setenta y cinco kilos son más de doscientos setenta y cinco kilos menos que el challenger tengo mucha potencia tenemos cuatrocientos cincuenta y cinco caballos la caja es automática de ocho velocidades y el desempeño la verdad es que es magnífico se agarra da vuelta se apoya muy bien y cuando manejamos despacito pues también es un coche suavecito es un coche fácil de manejar gracias a la excelente caja automática tenemos también esta suspensión magnetic ride adaptativa en tiempo real que se ajusta muy diferente dependiendo del modo de manejo que estemos utilizando por ejemplo si estamos en modo turismo pues es suave confortable hasta cierto punto incluso en caminos en mal estado como los de la ciudad y cuando nos volvemos a modo sport ya tenemos un modito un poquito más duro más adecuado como por una carreterita con curvas por último tercer lugar tenemos el modo track en donde el coche si es mucho más duro la suspensión es rígida incluso la dirección se siente pesada mientras que tenemos un último modo de manejo que sea más no y que realmente funciona para super bicis con poca adherencia es decir mitiga mucho la entrega de potencia para no perder el control para no tener sobre giro la realidad es que me encanta como apunta el camaro se siente muy bien equilibrado es un coche muy bien muy muy bien logrado bien por general motors bien por chevrolet en verdad creo que este es un mejor producto que el ford mustang que era difícil de lograr tenemos 20 caballos más con respecto del ford mustang tenemos 55 libras más de torque el ford mustang es ligeramente más pesado entonces la ecuación completa nos da 0 a 100 en flat los cuatro segundos poquito arriba lo cual es muy bueno y por eso creo que es el nuevo rey de los muscle cars pues bien este challenger tiene el motor más grande de la tercia de los muscle cars con 6.4 litros de aspiración normal al momento de pisar el acelerador a fondo se escuche el rugir si bien el peso del vehículo llega a las dos toneladas los 485 caballos de fuerza lo catapulta en una manera magnífica así mismo la transmisión de 8 velocidades permite un enorme desempeño del motor claro que con casi 500 caballos de fuerza obtenidos al natural este deportivo acelera con una libertad esplendorosa sin embargo este exceso de poder y el chasis hacen que el manejo en las curvas no tenga la estabilidad como en otros deportivos alemanes por ejemplo aunque ese es el toque especial que tiene este challenger así como los demás muscle cars tomando en cuenta lo anterior es obvio que el mejor papel del challenger lo encontramos en las rectas ahí es donde es un campeón sobra decir que el 0 a 100 lo hace en 4.5 segundos antes de llegar a su velocidad máxima de 280 kilómetros por hora si algo también debemos destacar es el trabajo de la suspensión a pesar de ser más rígida para permitir todo su potencial en la pista en el manejo del día a día no resulta ser tan cansada al momento de pasar por topes o descuidarnos de algún bache que se cruce por nuestro camino completa la misión de este poderoso muscle car un sistema de frenos de alto desempeño Brembo de 4 pistones una barra estabilizadora trasera y un sistema de escape activo que produce un sonido realmente adictivo cada que se pisa el acelerador los números nos pueden decir cosas muy diferentes a la realidad y finalmente en gustos se rompen géneros así que mejor pongámoslos en una prueba muy familiar para los tres arrancones aquí la entrega de poder puede ser mucha pero si no se logra llevar toda esta fuerza a las ruedas traseras y al piso te quedarás en el mismo lugar patinando llantas en una nube de humo espectacular primero enfrentaremos al más nuevo y al más viejo Camaro contra Challenger y el ganador llegará a la final con el Ford Mustang no puede haber una comparativa de muscle cars que no tenga una prueba de arrancones ahora si va la buena a ver como nos va con estos 485 caballos de fuerza vamos a ver de que cuero salen más correas mi coche tiene un poquito menos de potencia el Camaro tiene 455, aquí tiene 485 vámonos, vámonos Camaro estoy sacando muchísimo coche, vamos a pesar que el Challenger es el que más poder lleva del motor a las ruedas traseras superando al Mustang por 50 caballos y al Camaro por 30 toda esta fuerza se desperdicia cuando las llantas patinan inclusive con el control de tracción activado si lo desactivamos cualquier movimiento de masa en el acelerador y el Camaro se adelantaba sin ningún problema la diferencia de pesos también es importante pues aquí tenemos al más ligero, el Camaro y al más pesado, el Challenger el Camaro también patinaba de más cuando le desactivamos el control de tracción pero lograba llevar mejor la potencia al suelo otorgándole la victoria sobre el Challenger en este primer arrancón ahora sí, con esta cajita manual vamos a ganarle al Camaro ahora sí, vamos el Camaro ya destruyó ¡no! ¡vamos Camaro! y nada más va a verlo en el espejo ¡adiós! ¡maldita sea! una vez más los controles electrónicos del Camaro jugaron en su contra pues si desactivábamos el control de tracción perdía mucho tiempo y si lo dejábamos conectado hacía pequeñas pausas en la entrega de potencia que el Mustang no dudó en aprovechar para quedar siempre por delante del pony car del Chevrolet sin lugar a dudas la transmisión manual de 6 velocidades le dio una gran ventaja al Mustang pues teníamos mayor control sobre el tiempo para cambiar de velocidad jugar con el clutch a la hora de arrancar y con Toddy que es el menos potente de los 3 ganó la ronda de arrancones por mucho después de esta prueba en línea recta es tiempo de enseñarles unas cuantas curvas a estos pony cars y para ello necesitamos un piloto que sea neutral y cuya única función sea llevarlos lo más rápido posible en una vuelta del circuito que preparamos en Centro Dinámico Pegaso él es Manuel Carrión piloto instructor de rallies, go karts y turismo el circuito fue diseñado para encontrar el auto mejor balanceado entre potencia, suspensión, frenos y maniobrabilidad encontramos curvas muy cerradas de hasta primera velocidad cambios rápidos de dirección, curvas de radio constante, otras de apex tardío de apex temprano y rectas que nos entregarían las aceleraciones rápidas y frenadas comprometidas que sacarían a relucir lo mejor y lo peor de cada uno de estos 3 pony cars con una distancia total de poco menos de 2 kilómetros 1.960 metros para ser más precisos y un trazo como de figura de 8 en el que una parte de la pista se repite dos veces el Dodge Challenger quedó en tercer lugar con un tiempo de 1 minuto 24 segundos y 53 décimas seguido muy de cerca por el Ford Mustang en segundo lugar con 1 minuto 23 segundos y 96 décimas finalmente el más rápido con un aplastante tiempo de 1 minuto 21 segundos 79 décimas fue el Chevrolet Camaro 2016 dinámicamente no tenemos duda que el nuevo Chevrolet Camaro 2016 es el mejor de los 3 tal vez tenga un poco de problema en los arrancones por el tema de las asistencias que le quitaban tiempo en nuestras pruebas pero en la pista la ventaja de la suspensión magnética y la dirección precisa resultaron aplastantes para imponer el mejor tiempo el Challenger es un verdadero animal salvaje tiene mucha más potencia que los otros dos y el ruido del motor es completamente adictivo pero cuando hay que llevarla al piso no lo hace tan efectivamente la suspensión elevada y suave, la transmisión que se protege mucho al hacer los cambios descendentes y sobre todo el gran peso de este gigantesco coupé deportivo se jugaron en contra tanto en los arrancones como en la pista siendo completamente sinceros nuestra apuesta era por el Mustang en ambas pruebas pues los frenos retroalimentan mucho mejor que en el Camaro y la caja manual te permite tener un mejor control esto último fue cierto para los arrancones pero en la pista es mucho menos permisible cuando se lleva al límite es decir, si llega a perder tracción el Mustang muerde y se pierde mucho tiempo tratando de recuperar la compostura para salir en línea recta hablando de precios, el Mustang y Camaro están bastante cercanos la versión V8 manual del Mustang está en los $579,900 pesos la versión automática del mismo y que en realidad quedaría más con los otros dos competidores tiene un precio de $607,900 pesos al momento de hacer esta comparativa esto es lejano todavía de los $651,100 pesos que se necesitan para comprar este Camaro SS 2016 automático en México pero todavía más lejanos de los $684,000 pesos del Challenger Scat Pack que de hecho todavía aumentaron al pasar los días a unos impresionantes $759,900 pesos del modelo 2016 finalmente tomando en cuenta todos estos aspectos como precio, interior y manejo definitivamente el Chevrolet Camaro 2016 es el ganador de nuestra comparativa obtienes muy buen nivel de performance y tecnología a un precio decente en un auto con un excelente diseño que se maneja como un verdadero deportivo y no como un muscle car o pony car por lo menos en esta generación el Camaro ha logrado superar al Mustang claro que el segundo ya tiene un par de años en el mercado pues bien amigos de Autocosmos.com espero hayan disfrutado esta comparativa de los muscle cars emblemáticos de los Estados Unidos ya sabemos quién ganó y sin embargo está el tema personal, el tema de los sentimientos y pues tú Luis ¿con cuál te quedas? un dilema, si fuera por diseño me quedo con Challenger por manejo Camaro muy bien, tú Héctor me gusta mucho la monstruosidad del V8 del Challenger me gustó el manejo del Camaro pero yo me sigo quedando con el Ford Mustang muy bien, yo la realidad es que por valor, por tecnología y por manejo en esta ocasión me quedo con el Chevrolet Camaro que tiene la gran ventaja de ser el más nuevo el que llega al final de la fiesta tiene una muy buena ventaja en este caso y espero que hayan disfrutado esta comparativa nos vemos hasta la próxima sigan visitándonos, bye bye